Con música, regalos, bailes, juegos y un espectáculo de payasos fue como el comité y el personal docente del Jardín de Niños, Jaime Torres Bodet, celebró por adelantado el Día de las Madres. En entrevista, la directora de este colegio, Yolanda Rodríguez Blas, aseveró que tanto el comité como los profesores acordaron realizar este viernes el Festival del Día de las Madres para que no coincida con las celebraciones que realizarán primarias y secundarias. Con motivo del próximo 10 de mayo, hoy estuvimos festejando a todas las mamitas de este Jardín de Niños con un evento de un show de payasos que les trajimos a las mamás, les trajimos animación y pues de esa manera pretendimos que se pasara un día agradable anticipado al día 10 de mayo, pero yo creo que no es únicamente un día en el que tenemos que festejar a las mamás, sino que son todos los días. Pues únicamente quiero aprovechar este espacio para felicitar a todas las mamitas de todo el mundo y aquellas que están olvidadas en algunos espacios que de alguna manera los hijos las han dejado, que Dios las bendiga y que se la pasen muy muy bonita. Para concluir, la directora envió una felicitación a todas las madres y pidió que no solo el 10 de mayo se les festeje o consienta, pues dijo se les debe tratar bien en todo momento. Agradecimiento a todo el personal docente, personal de apoyo de esta institución, así como también al Comité de Padres de Familia, por la gran disposición que siempre tienen para sacar adelante el trabajo de esta institución educativa. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Patricia Aguilar.